El Gobierno de Castilla-La Mancha ha mostrado hoy su satisfacción por la decisión adoptada ayer por la ponencia de vacunas del Ministerio de Sanidad de inocular la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 a la población por encima de los 60 años, además de al total de los Trabajadores Sanitarios y Sociosanitarios. Castilla-La Mancha fue una de las comunidades que propuso esta medida, por eso la ponencia de vacunas lo ha aprobado y estamos esperando a que la Comisión de Salud Pública, y como no puede ser de otra forma, apruebe esa medida para ponernos en marcha para poder poner esta tercera dosis. Leal ha vuelto a animar a la población que aún no se ha vacunado a que lo hagan, porque es la mejor medida para combatir la COVID-19 y para impedir una nueva crisis sanitaria y económica. Finalmente ha manifestado que el Sistema Sanitario Público de Castilla-La Mancha tiene todos sus servicios preparados y los centros de salud abiertos para que todo aquel que no se haya vacunado acuda y se vacune. Castilla-La Mancha va a recibir próximamente 43,5 millones de euros para financiar, para invertir en proyectos que hemos elaborado de forma cariñosa, cuidadosa con los ayuntamientos de Castilla-La Mancha. Queremos seguir aportando soluciones de movilidad de esta manera, pero también por la vía ordinaria. Estos 43,5 millones de euros destinados a proyectos de movilidad se sumarán a los 30 millones con los que se incentivará la renovación de flotas privadas de transporte. Toda la cuantía ha explicado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, procede de los fondos Next Generation. Las declaraciones fueron hechas en la inauguración de las jornadas sobre el futuro de la movilidad y el transporte, donde ha estado presente la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. Ante los micrófonos, Hernández ha adelantado algunos proyectos para la ciudad de Albacete. El desarrollo de una nueva área supramunicipal de transporte para Albacete, que nosotros hemos denominado Astra, cuyos estudios, querido alcalde, te puedo anunciar que vamos a poder presentar a toda la ciudadanía, y a ti mucho antes, por supuesto, a partir del mes de febrero del año que viene. Y te recuerdo, ministra, también en este contexto que os hemos solicitado que miréis con cariño la estrategia ciclista para Albacete, que queremos que conecte, y así lo sabe perfectamente Ana, nuestra concejala de pedanías, el que Albacete también es la gran ciudad, pero también sus nueve pedanías. Además, el consejero ha avanzado que los estudios de viabilidad del Puerto Seco y Plataforma Logística de Albacete, que aspira a mover para el horizonte 2050 hasta 120.000 contenedores al año, es decir, al menos 2.800 millones de kilos al año. Más del 60% de las actividades previstas en la estrategia de seguridad del paciente del SESCAM, ya se encuentran en marcha o se ha iniciado su desarrollo. Nuestro plan de seguridad del paciente 19-23, a pesar de empezar en un año tan fatídico, el año 19, como pueden comprobar, ya está cumplida más de un 60%. Sus actividades programadas en más de un 60% están cumplidas y tiene como objeto garantizar que el riesgo que corre el paciente al someterse a nuestros procedimientos diagnósticos terapéuticos tiende a cero, si es posible. Hay actividades muy importantes de las que ya tenemos cumplidas, como las de la higiene de manos y, sobre todo, actividades como bacteriemia cero, como el código sepsis, neumonía cero, que son cero con zeta, curiosamente, que son programas que crean las sociedades científicas junto con los profesionales de determinadas áreas, como el área de UCI, el área de urgencias, etcétera, y que tienden o que pretenden disminuir el riesgo de infecciones a cero. Regina Leal ha anunciado que se está elaborando el proyecto de seguridad del paciente en salud mental y que el próximo año se dará un impulso al proyecto No Hacer, donde se recogen las recomendaciones que todas las sociedades científicas han realizado respecto a dejar de hacer prácticas sanitarias que no aportan valor y que, además, pueden ocasionar problemas de seguridad a los pacientes. Y algo muy importante que queremos desarrollar este año en el SESCAM para el año 2022, que es la seguridad que tenemos que garantizar a nuestros pacientes gracias al no hacer. No gracias al hacer, sino gracias al no hacer. Determinados procedimientos terapéuticos, diagnósticos, que no aportan ningún valor ni al paciente ni a su proceso, tienen, como ustedes saben seguro y como todos los ciudadanos saben, sus efectos secundarios. Si no tiene sentido que realicemos procedimientos y que realicemos procedimientos diagnósticos o terapéuticos, que haciendo correr un riesgo al paciente de tener esos efectos secundarios cuando en su proceso no le van a aportar ningún valor. Avanza el proyecto de restauración ambiental de los rodaderos del Seminario Mayor de San Ildefonso. Esta mañana la concejala de Parques y Jardines, Marta Medina, ha visitado la zona y ha comprobado cómo se están utilizando especies que forman parte de los hábitats más representativos que conforman el paisaje de los alrededores de la capital. Los sanitarios contratados como refuerzo durante la pandemia del coronavirus no serán despedidos a día de hoy. Así lo ha puesto de manifiesto la gerente del SESCAM, Regina Leal, quien además destacó que en estos momentos la demanda de recursos sanitarios está en auge ya que la región se encuentra inmersa en la campaña de la gripe y en la campaña de refuerzo de la vacunación contra la COVID-19. La Diputación desarrolla el proyecto educativo Libro Viajero de Huerto Escolar e Intercambio de Semillas. El objetivo es crear un banco de intercambio de semillas a nivel provincial y fomentar el intercambio de semillas entre los centros educativos adheridos a la red provincial de ecoescuelas. Hoy se han convocado las subvenciones públicas destinadas a financiar los gastos de personal y de mantenimiento de las escuelas de educación infantil pertenecientes a los ayuntamientos, así como de los centros de educación infantil dependientes de las entidades sin ánimo de lucro de la comunidad autónoma. Estas ayudas cuentan con un montante económico de más de 3,2 millones de euros y de ellas se podrán beneficiar alrededor de 10.000 familias de Castilla-La Mancha. En plena campaña de recolección de la aceituna, nos acercamos a una de las empresas familiares con más historia de la región. Durante generaciones, el nombre de Hermida ha ido ligado al mundo del cultivo del olivar y a la elaboración de aceite de oliva virgen extra. Mi abuelo, junto con su hermano Ángel, mi abuelo Pedro, deciden montar una almazara aquí en Esquibias debido a que ellos eran agricultores y después de la guerra civil se encontraron con la necesidad de tener que vender la aceituna y no sabían a quién vendérsela. Pasados los años, mi abuelo Pedro y su hermano Ángel se separan, se separan sus vidas profesionales y entra a formar parte de la empresa. Ya toma el nombre de Aceites Hermida mi padre, Carlos Hermida. Carlos Hermida es la persona que le da impulso a la empresa, creando la planta de embotellado. Todo el aceite de oliva que fabricábamos se vendía o bien a granel, en cisternas, o bien a nuestros clientes sin embotellar. A partir de esa fecha empezamos a embotellar y hasta hoy. Luego, después de mi padre, mi padre fallece hace 16 años y mi hermana Emilia y yo, Pedro, tomamos las riendas de la empresa y es a lo que nos dedicamos. Sobre la última quincena de octubre, comienza a llegar a la almazara la aceituna recolectada, que dependiendo de la variedad, se cosecha más o menos tarde. Actualmente la variedad más temprana que tenemos en elaboración en nuestra almazara es la variedad arbequina, es la primera que recolectamos y a partir de ahí encadenamos una variedad con otra. Después de la arbequina hacemos picual y finalmente hacemos cornicabra. Una campaña que en los mejores casos puede prolongarse hasta los meses de febrero o marzo. Todo depende de la cantidad de olivas que dé el campo. Nosotros un año pequeño solemos hacer entre 600 y 800 mil kilos de aceituna y podemos llegar hasta 2 millones de kilos un año, una cosecha importante, como pudo ser la del año pasado. Sin embargo, la cosecha de este año ha mermado considerablemente. Nos ha afectado mucho la filomena, con lo cual tenemos, aparte de muchos olivos que no están en producción porque se nos han helado, otros han mermado mucho la cantidad de cosechas a recolectar, puesto que una parte importante de la superficie del árbol se ha congelado, se ha helado. Estos días, con el trasiego de camiones descargando aceitunas, la fábrica muestra cierta actividad, una actividad que no cesa pasada esta época y que se prolonga durante todo el año. Ya del orden de un 25% de nuestra producción se está exportando fuera de España, y sobre todo a países centroeuropeos, como eso pueden ser Alemania, Austria, Francia. En Francia tenemos muy buenos clientes y estamos haciendo cosas, pero muy esporádicas. Por ejemplo, al sudeste asiático, China hemos enviado aceite, Irán hemos comercializado aceite. Aunque la mayoría de las ventas las hacen en territorio nacional, aceite germida tiene gran aceptación fuera de nuestras fronteras. Tenemos dos o tres meses de recolección de aceituna y de elaboración de aceite. Nosotros guardamos nuestro aceite en nuestro almacén para todo el año y la planta embotelladora está funcionando todo el año. El aceite es un producto que no se puede embotellar como el vino, una vez hecho y embotellarlo y que esté en botella. Hay que tener en cuenta que el aceite tiene un consumo preferente, con lo cual el cliente siempre nos demanda que esté embotellado lo más reciente posible. Aceite germida cuenta con gran variedad de productos y presentaciones. Además, es uno de los aceites de oliva vírgenes extra más galardonados dentro del territorio de Castilla-La Mancha. Para sus propietarios, más que un negocio, es parte de su vida. Desde pequeño me crié, porque fíjate, yo incluso he llegado a vivir, en mi época que yo era pequeño yo vivía con mis padres en la fábrica, o sea, eran 24 horas al día dentro de la fábrica y yo he jugado en la fábrica, o sea, cuando era pequeño, con lo cual, ¿qué es aceite germida para mí? Mi vida. El éxito de esta empresa se basa en mimar todo el proceso, desde la recepción de la aceituna hasta el envasado, evitando con ello perder los atributos del aceite de oliva virgen extra. Pues tal y como reza una de sus máximas, el valor de un producto se halla en su calidad.